... ...Hinojosa es el pueblo cordobés de las ermitas... ...un municipio de rico patrimonio arquitectónico... ...que merece conocerse... ...distribuidas dentro y fuera del casco urbano... ...se pueden visitar, una decena de ellas... ...la primera parroquia de la villa... ...fue la ermita de Santa Ana... ...la más antigua, declarada Monumento Histórico Artístico... ...por su bello estilo gótico renacentista... ...pero la joya hinojosa del duque es sin duda... ...la iglesia de San Juan Bautista... ...conocida, como la Catedral de la Sierra... ...por su majestuosidad... ...un edificio renacentista de mediados del siglo XVI... ...con un campanario que es un precedente... ...de la Torre de la Mezquita Catedral de Córdoba... ...construida, diez años después... ...no muy lejos de la Catedral... ...que aún está abierta al culto... ...se halla el Museo Etnológico... ...que ocupa una casa señorial del siglo XVIII... ...está dedicado a difundir el estilo de vida... ...las costumbres y los oficios... ...dedicada a saber cómo éramos... ...y cómo hemos cambiado. Hinojosa del Duque forma parte del Valle de los Pedroches... ...que con su clima serrano... ...propicia la elaboración de afamados jamones y embutidos. La producción de embutidos ibéricos... ...es uno de los motores económicos del municipio... ...y uno de sus atractivos... ...los múltiples secaderos que el viajero... ...puede encontrar en su viaje a Hinojosa... ...cuentan con tiendas como ésta... ...en las que se aunan calidad y tradición. ...y este calor que tengo yo... ...no me lo quita nadie... ...ni el rencor, ni el dolor... ...mejor que me acompañe. En todo viaje... ...siempre hay un hueco para la relajación. En Hinojosa del Duque se puede encontrar... ...la calma física y de espíritu... ...en la ruta termal que se ofrece en este hotel. El hotel ofrece también un restaurante... ...en las que se cocinan con gusto... ...las recetas tradicionales de la comarca... ...y los productos del Valle de los Pedroches. Hemos sacado la pierna del cordero... ...el rabo de toro, presa ibérica y la carrillada... ...son todos productos de aquí de la tierra... ...por ejemplo el rabo de toro pues... ...esta receta pues es antiquísima... ...puede tener muy bien 300, 400 años". Ofrecen también una carta de tapas... ...donde se pueden degustar... ...exquisitos pinchos y raciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!